Para decidir la labor solo basta una piel fina Que sienta en el duro escollo su combustible de vida Para cantar sin misterio se alza la voz a la luz viva Y así derribar el muro que levanta la mentira Si se quieren liberar los prisioneros del odio Si se quiere un batallar con aliados amorosos Si se sueña con lo puro es importante pecar Para entender al final de que el oro está hecho en un mundo Cuando el barco haga alta mar el miedo es cosa sencilla Pues seguro es más lejano el fondo que la otra orilla Si se quiere liberar los prisioneros del odio Si se quiere un batallar con aliados amorosos Si se sueña con lo puro es importante pecar Para entender al final de que el oro está hecho en un mundo Amén 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 Gracias por ver el video.